Se estableció un lugar específico para lo que es la unidad de Comité de Igualdad de Género y sobre todo algo que es muy importante, a trabajar. O sea, en el 2021 se estableció un presupuesto por primera vez con perspectiva de género en el que se solicitó, ahora sí que parte del presupuesto para contratar especialistas en temas de género y de perspectiva. Entonces, por ello, ya con el protocolo nos dimos cuenta que una vez implementado el protocolo para casos de acoso sexual no tenían a dónde acudir las posibles víctimas que llegaran a presentarse. Entonces tuvimos que condicionar un lugar y darle ya un lugar digno a este comité tan importante para que precisamente todos los miembros del Poder Judicial tengan conocimiento de lo que es la perspectiva de cómo debe respetarse y tengan un lugar idóneo. ¿Cómo se conforma? O sea, ¿cuántos trabajadores y cuáles son las funciones? La unidad de género se conforma con un magistrado, un representante de los magistrados, un consejero, la titular de la unidad de género y un juez que se escoge por parte del pleno y por parte del consejo. ¿Cuáles son sus funciones? Primero, la capacitación, la capacitación en temas de equidad de género, perspectiva de género y obviamente también velar por las cuestiones del protocolo y del buen funcionamiento en los supuestos casos de acoso sexual que existan en el tribunal. Es hacia adentro. Es hacia adentro del tribunal. Es para los empleados del Poder Judicial.